y Alex mencionaba los nombres y si acaso eran quizás cuatro o cinco nombres jugadores que uno los escucha y los ha visto jugar en LPF en la primera división, unos más que otros pero realmente cuando uno ve el grupo en general son muy pocos los que tienen esa consistencia Yo creo que quitando la alianza, que la alianza del técnico Palacio sí la oportunidad a los jóvenes y es un equipo que está subiendo arriba de mil minutos con los jugadores de sub-19 como en el caso de Tomás Rodríguez, está Michael Díaz cuesta ver, inclusive el Tauro, uno busca el Tauro porque ya hablaban de Víctor Ríos El otro día estaba viendo los minutos, no tienen casi Sí, no hay ni casi 500, ahora es que le están dando oportunidad a Quintero, pero no le han dado oportunidad a la reserva obviamente cada club con su librito, pero sí es es real de que no hay cuesta encontrar jugadores, mismo Ángel Orelien no es titular y Namubli del Sporting entonces no hay jugadores sub-19 de este equipo que tengan ese recorrido, que puedan ayudar y que ayude a la hora del roce internacional porque él señalaba que en Colombia una cosa es que es jugar torneo de reserva, pero cuando va a jugar partidos de calibre, partidos de choque se notaba esa falta de rodaje que te da jugar el partido de primera división y eso es lo que hablábamos antes de la entrevista incluso que te aparecen cuatro tipos de de Martinica o de Dominica o eso de Guadalupe Guadalupe que están ya en la segunda división de Francia, por ejemplo en mucho más que incluso la propia del EPF entonces eso ya vienen con un desarrollo que te puede complicar la existencia y como no lo conoces te vas a dar cuenta de ello en el día del partido no queda de otra entonces es para llamar la atención a a a a los que ríen el fútbol porque la verdad que eso es un tema de hace años que se ha buscado no establecer esos 500 o 600 que ahora lo subieron los minutos ¿lo subieron a 700? lo subieron no que sea obligatorio que un jugador inicie el el encuentro y que tenga X cantidad de minutos y después tú lo puedas reemplazar para obligar a que digo a veces es difícil a veces equipos como Tauro como Plaza no no ponen muchos chicos a a sumar y y y esta selección por lo menos la de Jorge también tuvo que ver en la experiencia que tuvo con la selección de Dominicana hubo varios partidos con Dominicana que trajeron a no sé cuatro o cinco jugadores según los medios de comunicación del equipo de Dominicana de Dominicana de Europa estaban en Europa o tienen un canje con un país allá en Europa o varios países en Europa esos jugadores vinieron y empataron aquí empataron allá o sea que ya te puede ver de que hasta los países caribeños se están preparando para lo que es su futuro están mandando jugadores están tratando de que jugadores también tengan ese tipo de reforzamiento mental futbolístico para cuando venga este torneo a nivel del área puedan aportar algo entonces este es un ejemplo de lo que posiblemente puedan estar haciendo cualquiera de estas selecciones que van a que van a enfrentarse ahora en este torneo sub-20 allá en Guatemala creo que es no en los Estados Unidos en los Estados Unidos en Europa la academia se llama IMG la academia IMG que es una academia que utiliza también bastante la CONCACAF para últimamente para este tipo de torneos así que ok si solo para mencionar el tema del torneo también después de la primera fase tú puedes reemplazar hasta seis jugadores si que eso era también el otro tema que quería tocar porque cuando le preguntaba acerca de Guerrero Jorge decía que no lo iban a tener por lo menos para la primera fase pero es que también una de las razones por las cuales se hizo este torneo en esta fecha puntual del primero al 24 de noviembre es porque cae en el medio una fecha FIFA o sea que en teoría estas selecciones pueden llamar a jugadores que estén en clubes en el exterior el tema va a ser que que fecha puntualmente los pueden soltar los clubes para que se integren entonces a estas a estas selecciones en el caso de Eduardo Guerrero que está en el Maccabi de la Vib en el torneo sub-19 en Israel que es el jugador que apuntan a posiblemente llamarlo pero a ver si de repente lo presta el club porque él ha hablado que jugaba la UEFA Champions que está jugando Eduardo Guerrero me ha anotado ya triplete entonces esa es una de las dudas la otra tal también de los equipos de Francia Guadalupe Martinica que participan pero no pueden clasificar al mundial no son otras contradicciones que tiene este torneo de CONCACAF que para mí a mí no me gusta el formato lo digo pero para mí es una movida totalmente política y le quita potencia porque ya dejamos de jugar los torneos de UNCAF ya no se juegan los torneos centroamericanos se juegan pero más que todo como fogueos pero ya vemos que ni siquiera copas centroamericanas cada vez la UNCAF se va perdiendo y la CONCACAF va agarrando fuerza y todo es el tema de los votos el Caribe va agarrando por el tema de los votos sabemos la cantidad de islas que tienen un voto igual que cualquiera de las grandes potencias de Francia el voto igualito entonces es un poco la movida política y se quejaban de Jack Warner cuando tenía eso pero sigue igualito no se ha cambiado absolutamente nada pero el tema es que si yo fuera una isla yo diría yo quiero play yo quiero que me den mi chance también yo quiero jugar obviamente por ese lado y aparte que son tantas islas y obviamente eso representa tantos votos que hay que hacer algo por los amigos de la isla y entonces también integrarlos pero si a nivel de competencia eso termina afectando a los equipos que tienen un poquito más de superioridad en este caso Panamá obviamente a los Estados Unidos México etcétera etcétera porque ahora los obliga a tener que hacer estos partidos con estas selecciones con las cuales de lo contrario ni siquiera se las estarían enfrentando no porque ellos jugaban entre ellos y salían los ganadores de ellos entonces los sumaban a los tres del norte que siempre están más lo de Centroamérica entonces pero ahora no ahora va en el grupo en otro hay tres del Caribe y te voy a imaginar lo que retan en el otro grupo cuatro del Caribe cuatro del Caribe Sanquín Guadalupe y Martínica y Martínica cuatro entonces deben de haber cuatro en cada uno del otro grupo si si los demás grupos están reino de islas también entonces es para darle participación un poco a todas es política Guerrero era el único jugador de afuera que había ese interés por los cuales se estaba haciendo esas conversaciones y negociaciones para tratar de traerlo o habían otros si de lo que tengo conocimiento es Eduardo Guerrero es el que encaja porque Andrés Andrade ya pasó la de los sub-20 que otro jugador que está afuera Martín también si ya no Carlos hablas de Cristian Cristian ya está creo que está para sus 23 ya él está con el Columbus Crew no tiene edad tampoco creo que lo único que está en el radar es Eduardo Guerrero que arrancó el proceso y ya estuvo con Jorge Eli Valdés en varios entrenamientos cuando estaba acá en el universitario y que pena lo del muchacho este que uno lo de Ronaldo Córdoba porque este grupo este grupo es el grupo de Ronaldo Córdoba muchos de ellos y que pena no tener a un muchacho como ese en este torneo que bárbaro jugadorazo pero fíjate que llama la atención también de que ahora solamente hablamos de Guerrero pero anteriormente en diferentes selecciones anteriores traíamos por lo menos a cuatro que estaban a nivel internacional en cada proceso siempre se traía Ricardo Ávila te acuerdas si si era más estamos pensando en uno nada más entonces esto es incongruente a lo que se venía dando anteriormente a esta Copa del Mundo Sub-20 ahora solamente estamos con una posibilidad bueno pero es lo que dijo Alex todo el producto una cosa llevando a otra de que no no hemos ido a los últimos mundiales bueno sí y también nadie ve a países que no van a mundiales y Julio Delivalde lo dijo quiero a Víctor Griffith pero Víctor Griffith no está jugando en primera entonces ¿cómo lo voy a traer? y no tiene un fobeo una categoría como para que al final por más bajo que sea la primera edición de tu país estás en el mayor circuito de tu país pero si el circuito es bajo y tú no estás en el circuito bajo la verdad estás no lo tomas en cuenta estás mal de tu país sí